Llegamos al relleno sanitario para conocer los beneficios que están recibiendo por parte del MIES aquellos hombres y mujeres que en medio de la basura buscan algo de valor para luego comercializarlo y llevar el pan de cada día a sus hogares. Tengo 19 años trabajando en el relleno sanitario. Aquí hasta aquí, gracias a Dios, gracias a la alcaldesa de aquí de Milagro, la abogada Denise Robles, que nos ha dado el apoyo a trabajar dentro de los precios municipales. Estamos muy agradecidos, muy agradecidos de que nos tiene trabajando dentro del relleno sanitario y al MIES, principalmente que nos ha legalizado, somos una asociación, nuestro nombre de nuestra asociación se llama Alcindifuca. Así que compañero, tengo lo único que puedo decirle es que estamos muy bien, nos ha apoyado en implementos de trabajo, nos están ayudando, principalmente ya estamos legalizados, lo que es lo principal, tenemos la vida jurídica, y otro que nos están dando oportunidad para lavar plástico, viene un nuevo proveedor a comprarnos y ahí queremos que la alcaldesa nos dé firmeza ante ese proveedor nuevo que venga, firme un convenio con nosotros para que todo nos vaya bien, no nos abandone como ciertos proveedores que lo han hecho. José, ¿cuántas familias o cuántos trabajadores hay aquí en el relleno? Somos 42 socios que trabajamos dentro del relleno sanitario. Todos con familia, ¿no? Sí, todos con familia. Tú me decías algo edificante hace un momento, ustedes trabajan en esta inmundicia, porque tenemos que reconocerlo así, pero eso les ha permitido llevar el sustento diario a la familia, ¿no? Sí, lógico. Yo tengo siete hijos y durante yo trabajo me ha dado la libertad poder trabajar dentro del relleno sanitario, como usted dice, un trabajo mísero, pero donde me ha llevado el sustento a mi hogar, a darle estudio a mis hijos, se me están graduando y lo he hecho que están haciéndole a la juventud que está aquí adentro, están llevando el alimento a sus hogares y por entre medio de este trabajo. José, entre los beneficios que ustedes van a recibir del MIES, ¿qué nomás hay? ¿Hay a lo mejor atención de salud, medicina, qué sé yo? Hasta aquí, de todo. Nos están dando una oportunidad del MIES, gracias al gobierno, al presidente, Dios bendiga a ese varón, y al MIES que nos está dando la ayuda de legalizarnos y dándonos la mano en gran manera en todo, en medicina, nos están dando asesoramiento cada día. Entonces yo creo que estamos agradecidos a todos los 42 socios que estamos dentro del relleno sanitario. Como don José, cerca de 50 personas, entre hombres y mujeres, se ganan la vida en el relleno sanitario, en el sector de los aguacates, Parroquia Mariscal Sucre. Vicente Peso, Telemilagro.